Tengo otro libro, otro libro que me ha llegado, otro libro libre. Este viene desde Galicia y me lo envía Usia Casal. Usia Casal es una excelente escritora a la que yo conozco, que tiene una obra bastante extensa en gallego, escribe en gallego y escribe maravillosamente, me gusta mucho cómo escribe. Y bueno, tengo la suerte de tener en mis manos este libro que es de hace muchos años, pero también forma parte de esa memoria cotidiana que a mí tanto me gusta, Sed en Orense. Y es un libro que es una pequeña novela que habla de la sequía y os voy a leer el comienzo. Está en gallego, yo me hago lo que leo, pero no os creáis. Bueno, ya me corregirá Usia, Usia me corregirá cuando esto. Dice Seca, 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 se titula Imagen de lluvia sobre la ciudad, los charcos que se forman en las desigualdades del asfalto, los resbalones de algún cuitado demasiado preocupado por fijarse dónde pone los pies, o la sorpresa de un balón inesperado y traidor que dejaba empapado o inconsciente a quien se atreviera a salir a la calle sin paraguas, constituían recuerdos tan remotos que sólo los que pasaban de los 15 años guardaban en algún rincón de la memoria. Esta es una preciosidad, así empieza la novela y os recomiendo que la compréis online, en Facebook, ella lo está ofreciendo porque estos son libros que están ya descatalogados, de viejos y de, vamos, que llevan ya tiempo y por eso están muy bien de precio, pero es que es tan bonita esta novela que yo os recomiendo que la leáis. Muchísimas gracias Susía por el regalazo, muchísimas gracias.